En este día, martes de la duodécima semana del tiempo ordinario, tenemos en la primera lectura del libro de Génesis la gran promesa de Dios a nuestro patriarca Abraham. Abraham y Lot se separaron, y Lot escogió el valle del Jordán, y Abraham miró hacia el Hebrón. Dios dijo, mire para arriba y para abajo, hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el poniente, y yo te daré toda esta tierra a ti y a tus descendientes, y tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Imagínese si usted fuera al mar y comenzara a contar los granos de arena. ¿Cuántos podrías contar y hasta cuándo terminarías de contarlas? Así dice Dios a Abraham que sus descendientes iban a ser tan numerosos como esos granitos. No olviden que la esposa de Abraham Sara era estéril. Luego Dios milagrosamente haría que Sara concibiera y así comenzaba a formarse del pueblo judío que creció y creció según la promesa de Dios. Si esa promesa de Dios era grande, es sólo un reflejo de la promesa aún más grande que Dios había hecho desde la caída de Adán y Eva y renovada en Noé y continuando con los patriarcos y todos los profetas, que Él enviaría a su propio Hijo para salvarnos como el Mesías. Jesús vino. Lo hemos celebrado en la Navidad y en la Pascua, que Él es el Rey del Universo, que ha ascendido y que vive con el Padre y el Espíritu Santo y que nos da la salvación eterna. ¿Cree usted en las promesas de Dios? ¿Cree en la alianza que significa su bautismo? ¿Cree en Jesucristo como nuestro Redentor? Ponga toda su confianza en Él. Vale la pena esforzarse para el reino de Dios. Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, entren por la puerta estrecha. Que estrecha es la puerta y que angosta el camino que conduce a la vida. ¿No sería usted uno de los que entrarán por esa puerta por haber seguido la promesa de Dios y su alianza con nosotros como fieles discípulos de Jesús? Ofrecemos una oración y acordemos que Jesús es nuestro buen pastor que nos guía y nos conduce a la vida. Oremos. Señor, te damos gracias por haber cumplido en nosotros sus promesas y por habernos dado a Jesús como nuestro buen pastor y guía de nuestras vidas. Ayúdanos a nunca desviar de su camino, sino seguirle fielmente a Él que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén.